El día en el que Ari perdió todo, esta historia proviene del universo alterno de las guardianas estelares. Mucho antes de que Ari estuviera con su equipo actual tenía otro equipo, conformado por Zara, Niko, Rakan y Zaya. Eran buenos amigos y eran casi como familia, pero un fatídico día, un mal ancestral regresó para causar caos y destrucción, así que el equipo de Ari fue a cumplir su deber, confiados de que pudieran con esta amenaza. Lastimosamente subestimaron demasiado a su enemiga, Zoe logró destruir a Rakan y Zaya, los cuales fueron los primeros en caer durante el combate, Zara quedaría bastante lastimada y Niko en su desesperación creería una copia de sí misma y fingiría su muerte. Ari quedaría bastante destrozada en ese momento y por suerte logró sobrevivir al ataque final de Zoe, usando todo su poder para lograr salvar a Zara. Desde ese día se juró a sí misma proteger a su nueva familia y vengar la muerte de sus compañeros caídos.